Vamos a ver, no comenzamos, estamos aquí arriba de la leche de nubes, día 5, compañeros de Luterio, se va a pagar todo lo del mundo, esto lo compro yo todo hoy, lo voy a pedir todo, toma, no le gusta chupar, también hacer fotos, lo que da miedo es que no sabemos donde coño está el bajo, porque está todo lleno de algodón en rama, oye, fotografía me... Una cabra subiendo...